Buenos días, aquí nuevamente retornando a Piura. Es la octava vez en diez meses de presidente vengo a Piura. Y como cada vez que vengo, no estoy solamente en la capital, sino que recorro todos los pueblos, las provincias y los distritos. Porque Piura es una región muy grande y necesita el apoyo de todos. En otras oportunidades hemos estado en Paita, hemos estado en Zullana, hemos ido hasta Ayabaca, Guarmaca, Huancabamba y ahora aquí con ustedes en Tambogrande. Contento y feliz de estar con ustedes, de ver la cara de satisfacción. Yo quisiera que me acompañen acá adelante las cuatro personas. Las cuatro personas que han recibido de manera simbólica representando a las mil quinientas familias que tienen ahora un título de propiedad de su terreno, de lo que tienen más valor. Es sumamente importante. Así como apreciamos tener el hospital, que es para todos, el colegio, la carretera, el puente, el canal, todo eso que es importante, tenemos que empezar por atender la propiedad individual. Cada familia tiene su propio interés en un área específica donde se desarrolla. Y si no tiene la propiedad de esa área, no puede tampoco hacer inversiones a futuro. Y entonces estamos aquí en Tambogrande otorgando mil quinientos títulos de propiedad a las familias que, como bien lo ha dicho Don Godo, hace años o décadas esperaban esto. Y aquí estamos cumpliendo con ustedes y con mucha satisfacción. Ya pueden continuar inversiones en su propiedad porque ahora tienen la garantía y tienen la certificación que es suyo. Y eso es sumamente importante. Y eso se hace porque trabajamos pensando en la gente, pensando en las necesidades de las familias, de los que normalmente han sido olvidados. Y estamos aquí en Piura también aprovechando esta oportunidad para ver las obras de reconstrucción. Cómo van, por ejemplo, la carretera. La carretera que une Tambogrande, la Obrilla con Piura, por ejemplo. Cómo va ese asfaltado. Venimos a evaluar el avance. Porque, si bien son importantes las grandes carreteras, la Panamericana, la que une precisamente Piura, Zullana y Sebasta, Tumbes, o que une Chiclayo con Piura, son importantes. Estas carreteras no son menos importantes porque son los que comunican las zonas productivas. La agricultura que va para la exportación dificulta y se encarece si no tiene buenas carreteras. Si llega al río y no hay puente, o el puente se destruyó y no lo levantaron. Cuando hemos querido hacer el inventario de puentes que se han caído por el fenómeno del niño del año 2017, hemos encontrado puentes que digo, ¿y este también se cayó? No, este no se ha caído en 2017. Este puente se cayó en el año 1998. ¿Y por qué no lo han hecho? Se cayó y nunca más. Y cuando vamos al norte, vemos puentes y este puente, no, este se cayó en el puente, en el niño de 1983. O sea, tenemos niños que se acumulan, que generan destrucción de infraestructura y un Estado indolente que no se preocupa de restablecer esa infraestructura. Ahora estamos reconstruyendo todo eso. Cuando hablamos de reconstrucción, estamos reconstruyendo lo que era necesario por la destrucción del niño del 2017, de 1998. Incluso las obras que fueron afectadas en 1983 están siendo atendidas. Incluso un gran problema, como bien lo ha dicho don Alfredo, el alcalde de Tamborande, aquí es básica la agricultura. Y entonces encontramos canales de regadío, obras de infraestructura hidráulica para la agricultura que están dañadas. Y algunas que no necesariamente están dañadas por el fenómeno del niño, sino porque ya tienen 40 años y necesitan reposición. Necesita esa obra, un mantenimiento, un cambio. Y entonces también lo estamos haciendo. En el Estado, y aquí está, me acompaña el ministro de Agricultura, tiene el encargo de que en este año, 2019, a más tardar, en el primer semestre, empiece toda la reconstrucción de la infraestructura hidráulica de riego para la agricultura en Tamborande. Este año. Y ese es el pedido, la disposición y la tarea que tiene. Debió hacerse el año pasado, efectivamente. El año pasado debió hacerse. Pero cuando nosotros asumimos en el mes de marzo, abril del año pasado, inmediatamente quisimos hacer, no había los expedientes técnicos. Lo mismo que yo le pido al alcalde. Yo quiero apoyarlo, señor alcalde. Quiero hacer la obra de saneamiento básico para que tengan agua potable. Pero ayúdame con el expediente técnico. Sin expediente técnico no se puede dar presupuesto. Entonces, las obras de infraestructura hidráulica para la agricultura, desde el año pasado hemos comenzado a trabajar los expedientes técnicos. Y ya los estamos concluyendo y podemos decir que en los próximos dos, tres meses se inicia el proceso y en el mes de mayo se comienza el trabajo. En el mes de mayo de este año. Y estaremos vigilantes. Y estaremos aquí conversando con el alcalde. Estaremos conversando con el gobernador regional para ver si se cumplen esas fechas. Porque tenemos que recuperar la confianza de la población. ¿Y cómo lo hacemos? Cumpliendo nuestra palabra. Y para eso estamos aquí. Para asumir compromisos, pero también para cumplir. Y qué bien, qué gusto me da viajar a una ciudad y que el alcalde me diga y aquí se va a trabajar sin corrupción. Qué gusto que me ha hecho. La corrupción ha hecho mucho daño al país. Miles de millones de soles para el canal, para el colegio, para el hospital se han ido a bolsillos particulares. y eso no podemos permitirlo. Vamos a trabajar, pero honestamente. Y autoridad que trabaje con honestidad tiene todo mi apoyo. Pero autoridad deshonesta también tendrá todo el peso de la ley. Y son ustedes, la población, los que tienen que ayudar a fiscalizar. Ahorita voy a escucharlos, yo escucho y voy a ir a escucharlos a ustedes. No se preocupen, voy a ver. En esta relación directa con ustedes, yo converso directamente con la población y escucho sus pedidos. Y lo que se puede hacer, les digo. Y lo que no también, digo, miren esto por ahora. Por ejemplo, algo que es muy sencillo es, yo no sabía que, por ejemplo, en Tampo Grande no hay el canal del Estado. Eso es, inmediatamente vamos a coordinarlo para que inmediatamente el Ministerio de Cultura pueda establecer la respetadora aquí y tengan ustedes el canal del Estado inmediatamente. Para eso no tenemos que hacer trámites ni tenemos ni siquiera que sin nada de gran cantidad de presupuesto. Eso es decisión y decisión tenemos nosotros. Somos una autoridad que decide y cuando se pide algo que está justificado inmediatamente atendemos. Así que vamos a trabajar. Así que tenemos un gran trabajo por delante. Yo estoy aquí en Tampo Grande no solamente para hacer obras de infraestructura, sino para mejorar el nivel de vida de todos ustedes. y para eso tenemos que mejorar de manera integral. Es por eso que tenemos que coordinar con su alcalde, con el gobernador regional para establecer un plan de acción y vamos a ir asignando los presupuestos. No se preocupen que la carretera ya está presupuestada. ¿Ese es desde dónde? Locuto Callejones está a nivel de asfaltado en plena ejecución para poder conectar el puente de Malica. Ahí está atrás. No se lo ve, pero está el ministro de Transportes y Comunicaciones. Que dé un pasito adelante, por favor, el ministro de Transportes. El ministro de Transportes ha hecho un programa y hoy día me ha entregado la lista de que en la región Piura, entre el 2018, 2019, este año y el 2020, vamos a construir 101 puentes. 101 puentes solamente en Piura. Por favor, por favor, tomar nota, señor ministro, de Transportes, si el puente está establecido entre esa relación de los 101 puentes, sino también incorporarlo. ¡Malingas! 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 Entonces, las carreteras, los puentes, el saneamiento básico, vamos a trabajarlo con el señor alcalde, y si está aquí en este momento, también en Piura, ha viajado conmigo la ministra de salud. La ministra de salud está viendo el problema del hospital de Piura y de Suyana, pero vamos a ver también el problema del hospital de Tampo Grande. En consecuencia, hay mucho por hacer. Yo les pido a ustedes de que sean conscientes del esfuerzo que estamos haciendo y que año a año vamos a mejorar. Poco a poco, vamos a ir comenzando a transformar nuestro país con instituciones que sean honestas, que trabajen cerca a la población, que escuchen al pueblo y que dependa en función de esta coordinación la asignación de recursos para que puedan utilizarse de la mejor manera. Así que, trabajemos. Hay mucho por hacer y lo vamos a hacer juntos. Autoridades, instituciones con el pueblo de la mano, juntos, vamos a derrotar la corrupción. Juntos, vamos a reconstruir Piura y el norte del país. Y juntos, vamos a sentar las bases de un desarrollo sostenible pensando no solamente en nosotros, sino pensando en los hijos, en los nietos, que es finalmente por quienes trabajan pensando en un futuro mejor para todos ellos. muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.